hola amigos hola hola amigos mira lo que tenemos aquí aparte de eso que aparte de que éste no era ahí con cian hablando tenemos a minecraft pero con que? con critters y con que? que es esto? pijay! es pijay! es pijay! es pijay! es pijay! es pijay! es pijay! este es malísimo vamos a hacer una cosa porque mira que tenemos aquí tan 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 quien es éste? que pone el cartel dice no romper las barrotes danger cuidado donde están los aldeanos? en casa? hay alguien aquí? hola! hay alguien aquí? hola amigo hola que haces ahí? porfa no lo mates! no me da dinero? pues entonces la voy a liar no me da dinero a salir cazna! sabias que no se puede no se puede con las espadas romper? no ya lo estoy viendo que no se puede si! con un esponador de cualquier cosa así! con que esponador? mira puedes cambiar con esto con esto? si se puede montar con él! ah vale y con nada también! fuera cazna! ahí sale! vamos a por él! cuidado aldeanos! está mirando a ver que hace! oh! hoy aldeanito! aldeanito que te va a cazna! corre corre! al zombie! al zombie primero! zombie adiós! a nosotros no nos hace nada no? es nuestra bestia! voy a sacar el spiegerpillar! oh! y otro zombie! a toma! vamos a ver qué pasa! voy a soltar al spiegerpillar este también! al pugapilla! te puedo no pegarle! antes de que lo mate cazna! venga cazna! busca! busca! piezas! y mientras tanto voy a soltar a dog day! quién es este? bronc! y quién es bronc? eeeh! dinosaurio ese! ah! es un dinocito! venga dinocito! haz algo! de una leña lo puedes matar con una espada! a este si lo puedo matar? donde va cazna? cazna! cazna! que hace? este cazna no hace nada! que más tengo? toma cazna! toma! 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 mata! 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 mata cazna! mata cazna! pero donde se va? que se me va de las profundidades! voy a crear otro! este cazna no estaba loco! este cazna no me ha matado a nadie! que dice este pozo aquí tu? no! a veces los pozos son así! creados por el mundo! bueno a ver! vamos a ver! con que lo hago? con la T? como busco? no! con la T no! tienes comandos! con la Q? con la rueda! con la rueda? no! con la rueda? no! con la rueda esta! ahí tienes que buscar! ahí tienes que buscar! coloca SP! Doc Day! aquí está! donde lo pongo? aquí en este bloque! y a que más puedo poner? a...Captic? como se llama? Krusty! Krusty! lo voy a poner por la espada inframundita! no! por... no! por esta! que es más floja! por la leche! que no me la quiero para nada! vale! vamos allá! vamos a ir soltando! a donde esta Kanna? se ha ido? Kanna se me ha ido? no! se ha ido para nada! ah! está ahí! está ahí! está ahí! está ahí! parado! apareció de la nada! venga un Doc Day! a ver que hace! tienes que mirar para el suelo! mira para el suelo! le coloca ahí! ahí está! dos! dos days! le he puesto dos! no uno! son pacificos! son pacificos! no hacen nada! y Kanna tampoco hace nada! pues entonces vamos a poner un... ah! si! si! mira! que le esta fumando Kanna! Kanna que quiere matar a Doc Day! la lucha! la lucha de Kanna y Doc Day! que se pegan! vamos a sacar un Krati Cor! los Krati Cor! son más fuertes! venga Krati ayuda! mata a Kanna! son muy fuertes! mata a Kanna! son muy fuertes! son tan fuertes! mátalo! se lo han cargado! pero! pero que se esta pegando! si! son tontos! pero espera que pongo dos Karnas! y tres Karnas! a ver ahora que pasa aquí! a ver ahora! van a ganar según la logica! la pelea total! dale dale Karnas! dale Karnas! dale Karnas! dale Karnas! dale Karnas! dale! que salen todos los de Mario Kitten! SP! 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 por que? de spawn! no! pero! bueno! vale! pero! aquí te sale cualquier cosa! a esta! a esta no la quiero para nada! a! a! a quien mas! a piki! a! 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 y el king chicken a! a ver! a. a ver quien es tu delmpre fuerte! dale! ahí! venga! vamos a poner! a mami noles! vamos! momi! otra lucha! otra momi vamos! dos momis! y ahora ponemos a Pickin Pea! y vamos ahí! matala! matala! el chancho! el chancho! y ahora a Kiki chicken! shifts Home! no quello! se lo han bajado! no Pennalas sabe! se los que está hablando! ¿Qué dice? Se la han bajado Está diciendo no sé qué Pero se la han bajado Venga, Krati, Krati Y más Karnas Karnas, Karnas, Karnas Mátalos a todos, mátalos a todos Mátalos a todos El ejército de Karnas El ejército Buah, chaval ¿Por qué están muriendo los Krati? Más alto no te escucha Mueren los Krati mucho Dale, dale, dale ¿A quién pongo? ¿A muchos qué? Muchos Krati ¿Y qué me falta? Me falta el Hopi Hoscron ¿Está? Sí, está Hopi Foscotch ¿Y otro qué te falta? Bobby Berhau Hopi Hopi Foscron Y el otro también es otro Hopi Foscotch ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿El otro huevo que te ponen? Bobby Rojo Bobby B-B-Y Venga, hoy ya no tengo sitio para ponerlo Por este Venga Venga, unos Hopi Hoscron Dale, si hay caña, Hopi Oye ¿Qué? Ah, por qué? Mira, solo quedó un Karnas Han ganado el ejército de los Kreti Son fuertísimos Después de la pelea, ponemos por los tiernos Fue fuertísimos ¡Están muriendo! ¡Fue fuertísimos! ¡Están muriendo todos! ¡Mira, mía, mía, mía! ¡Es que los Karnas! ¡Pero vuelve otra vez Karnas! ¡Vuelve Karnas! ¡Vuelve Karnas a pegar! ¡A zumbar ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía la que se está liando aquí! Sí, la que... ¡La que tú lias! ¡Vuelve Karnas! ¡Vuelve Karnas! ¡Mira, mira Karnas! ¡Estaba en el gogojuelo ahí! ¡Karnas! ¡Vuelve Karnas! ¡Pero también! ¡Vuelve Karnas! ¡Este que no saque! ¿No? ¡El Bobby Berthus! ¡Este! ¡Vamos allá! ¡El ejercitísimo! ¡Va! ¡La pelea, chaval! ¡Mira Karnas! ¡Mira los Karnas! ¡Persiguiendo todos a uno! ¡Vamos a ver! ¡Todos contra uno! ¡Mierda para cada uno! ¡Uno contra todos! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos Karnas! ¡Que no podéis con él! ¡Mira, mira! ¡Es que no pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Está súper fuerte el... ¡Nadie puede contra nadie! ¡Vamos! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que hagamos más Karnas a por Karnas! ¡Vamos! ¡Vamos a por él! ¡Matarlo! ¡Matarlo! ¡Matar a ese unicornio! ¡Madre mía! ¡La que hemos liado aquí! ¡Matar ese unicornio! ¡Madre mía! ¡Pero cuántos son, chaval! ¡Todos los Karnas! ¡Del mundo! ¡La rebelión de Karnas! ¡Madre mía! ¡La que han liado! Bueno, hacemos una fotita con Karnas para la portada ¿Y vemos la casa que está ahí al fondo? ¡Eh! Es que Karnas no quiere... ¡Me voy a tirar abajo! ¡Vamos a la casa de siesta de gato! ¿Qué casa es esa? ¡Ahí está! ¡Ah, mira! ¡Mira! ¿Qué está aquí? ¡Jopi! ¿Qué haces aquí, Hopi? ¡Está muy lindo! ¡Está tierno! ¡Oh! ¡Está tiernito! ¿Y este cómo lo has hecho así? ¡Está tierno! Pues... Pues... Es el de huevo verde claro ¿Eh? Es el de huevo verde claro que también ¡Oye, oye! ¿Cómo hago esto? ¡Oh! ¡Pero se me va! ¿Por qué te vas? ¿Por qué pusiste F5? Bueno, vale. ¿Y cómo hago el de huevo claro verde? Los tiernitos ¡Ah! Es el huevo Este Ponme un huevo de Karnas ¿También lo tengo tiernito? Tienes que poner Tienes que poner... Karnas Karnas tierno No, porque SP Con Karnas solo valdrá, ¿no? Ah, vale. Tengo un huevo tierno de Karnas Vale, pues venga Es más critter, es más pequeño Venga, ponme un huevito de tierno Así es uno normal y así es ¡Ay, Karnita! Pero, ¿por qué matas a tus amigos? Sigue matando Karnas Sigue matando Karnas De pequeño es igual de malo que de grande Mira, mira, mira Qué tiernito Tiene menos vida Tiene menos fuerza, digo ¿Y yo no lo puedo matar? Coge una espada Es que con Karnas no se puede hacer nada No se queda parado A ver, ¿dónde está Karnas? Aquí voy a poner uno aquí A ver ahora A ver si también va a matar Hay que ver un montón de cosas en este vídeo Bueno, este vídeo ya está chetadísimo Oye, por cierto, si queréis tener... ¡Oh, Karnita! Mira, está buscando, está buscando ya para matar Este Karnas, tío, es la bestia Es la bestia Pero mira lo que te voy a poner Un poder Pilar Pues, piéntalo con él Mira, que está subiendo a los de arriba ¿Y cómo están los de arriba? Están matando un aldeano ¡Mira cómo sube Karnas! A por ese aldeano ¡Karnas! No mates al aldeano Rompe, rompe bloquera viva al aldeano ¿Por qué? ¿Por qué no puede darle? Sí, entonces... ¡Oh, guiaba! ¡Oh! ¡La cascada! ¡La cascada! ¡Oh! ¡La cascada! ¡Mira, chaval! ¡Flipa! ¡Flipa! ¡Flipa a todos ahí, chaval! ¡Vamos a meterles un... ¡Anda! ¡Corre, corre, pequeñitos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida, enano! ¡Mira Karnas! ¡Que va a matar! ¡Oh! Karnas ha caído contra el gusano loco El gusano se lo cepilla Y el Karnas pequeñín sigue aquí ¡Oh! ¡Mira que... ¡Mira que adorable! ¡Mira que adorable el Karnita! Pequeñito ¡Ahí parado! ¡Ya se fue! ¡Ya! ¡Ay! ¡El Bobby! ¡Bobby! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Súper vídeo este! ¿Eh? ¿Qué es eso de allí? 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 ¿Qué casa hiciste allí? La de Karnas ¿Ah, es la casa de Karnas? ¿Y esto que están aquí? ¿Pero por dónde han llegado aquí? No sé ¿Pero cómo se están aquí matando? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Los Karnas invadieron el mundo ¡Pero está invadido de Karnas el mundo! ¡No! ¡No podemos escapar! ¡Y los pequeñitos también! ¡Y los Kacit! ¡No! ¡Y Kratikorn ya no saben ni qué hacer! Vamos a la casa de Karnas, pregunto yo Un dinosaurio flaco ¿Pero quién creó tantos? Los habías creado tú, ¿no? Sí Estaban por aquí perdidos Mira este aquí pequeñito ¡Kissi! 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 ¡Está Kissi Missi ahí! ¿La vieron, no? ¡Está ahí! ¿Dónde está? ¡Se ha escapado! ¿Por qué se va, Kissi? No, se nos escapa ¡Vamos a verla! ¡Está la cueva! ¡Está la cueva! ¡Papá! ¡Hay que ver a Kissi Missi! ¿Pero dónde va, Kissi? ¿Kissi? Pero... Es mejor exponerlo, ¿no? Sí, porque esa está tope loca Te ayuda, te ayudo, Doneruno Será con Q, ¿no? ¿Kissi? ¿Y esto qué es? El PiggyPi Por Movin, que no me gusta nada Ya, Movin es muy as... Movin es asquerosa Comentar, haz con... En los comentarios si creéis que Movin es muy asquerosa ¡Ay, Kissi! ¡Qué tierna también! ¡Kissi Missi! Bueno, amiguitos ¿Os ha gustado este capítulo de Minecraft? De la invasión de Kazna Invasión de Kazna, pero primero hay que resguardarse, ¿no? Sí Hay que resguardarse Bueno, volveremos con más vídeos de Minecraft Donde veremos como Kazna se come a todas las ovejas Y a los aldeanos del pueblo Pero también hay que visitar la casa Oye, ¿dónde he dejado los...? Eh, ¿dónde está la casa? Ahí, también visitaremos la casa de Kazna Que parece un gorila ¡Oh, oh, oh! Tiene tele toda la casa ¿Tiene tele? ¡Madre mía! ¡Pues hay otro capítulo aquí! ¡Dar un like, por favor! ¡Pero un like enorme! ¡Como un castillo! Ya, como el castillo de Júpiter De Grayskull, de He-Man ¿Eh? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué se mueve por ahí? No, que es esto solo ¡Ah! Ya me estaba asustando, pero... ¡Mira cuándo he dejado a todos esos! Vamos a hacer ahora aquí unas Kissies Ahí ya no puedo... Ah, sí, venga Una Kissie Dos, tres, cuatro, cinco Kissies Estaban un poco en escobnial Si, las Kissies tardaban un poco ¡Mira cuántas he puesto! ¡Madre mía! A ver, la casa está chula, ¿eh? La casa, pero se va para otro vídeo ¿Esa aquí es Kazna? ¿Es una casa de su imagen y semejanza? ¿Esto es la cara? Mira el invento que hemos hecho por ahí ¡Bueno! ¡Adiós, amigos! Es una casa de gato mezclada con Kazna ¡Ah, vale! ¡Adiós, amiguitos! ¡Di adiós, Noel! ¡Bye, bye! ¡Roooo! 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 ¡Roooo!